Los Toros del Este y los Gigantes del Cibao realizaron un cambio de dos jugadores, en el que los Toros recibieron al lanzador Junior Martes y los Gigantes del Cibao al también lanzador Luis Santo. Junior Martes ha lanzado en cada una de las tres últimas temporadas con los franco-macorizanos, completando 32 inni y 2 tercios, con 23 ponches y 24 hits permitidos, con una efectividad vitalicia de 2.20 en el béisbol dominicano y solo le batean 211. En cambio Luis Santo, en su actuación con los Toros del Este en el béisbol invernal tiene marca de 1 y 2, con efectividad de 2.39 en 75 entradas lanzadas, donde ha permitido 69 imparables, 20 carreras limpias, además 25 boletos y ha logrado ponchar a 51 bateadores con whip de 1.25.